Bienvenidos, estamos en el Mundo de Eras. ¡Empiezan a llegar los habitantes navideños! Tengo el placer de presentaros a Reni. Es terreno navideño que podrás aprender a tejer aquí en el canal. Ya sabéis, preparad vuestras lanas que empezamos. Necesitamos los siguientes materiales. Lana de los colores deseados. Aguja de crochet. Aguja lanera. Tijeras. Ojos de seguridad. Primero tejeremos la cabeza. Para empezar vamos a realizar un anillo mágico. Primera vuelta. Vamos a tejer 6 medios puntos dentro del anillo mágico. Segunda vuelta. En esta vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Arrata. A... Y... La torcadilla. Tercera vuelta En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Un medio punto, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta Cuarta vuelta En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Dos medios puntos, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta Quinta vuelta En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Tres medios puntos, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta Vuelta 6 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Cuatro medios puntos, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuelta 7 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Cinco medios puntos, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación tejemos nueve vueltas de medios puntos ¡Gracias! 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 Ahora es el momento de colocar los ojos de seguridad. ¡Vuelta 17! En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. 5 medios puntos, 1 disminución. Así hasta terminar toda la vuelta. ¡Vuelta 18! Debemos tejer la secuencia. 4 medios puntos, 1 disminución. ¡Gracias! así hasta terminar toda la vuelta vuelta 19 en esta vuelta vamos a tejer la secuencia 3 medios puntos, 1 disminución así hasta terminar toda la vuelta vuelta 20 en esta vuelta vamos a tejer la secuencia 2 medios puntos, 1 disminución así hasta terminar toda la vuelta vuelta 21 en esta vuelta vamos a tejer la secuencia 1 medio punto, 1 disminución así hasta terminar toda la vuelta vuelta 22 seguidamente haremos una vuelta de medios puntos seguimos 21 26 26 26 27 32 33 32 Rellenamos con guata Seguiremos tejiendo este amigurumi en la siguiente parte del tutorial Un saludo y hasta la próxima Si no queréis perderos ninguno de mis vídeos no olvidéis suscribiros al canal También podéis seguirme en Facebook y en Instagram